hola qué tal buenas tardes soy erika flores consultora de level y pensaba hacerles en el mismo vídeo pero mejor les hago otro vídeo probando los tres labiales y ahorita miren me desmaquille es hacer un vídeo cortito va a ser un vídeo no no cortito pero sí miren son los tres nuevos labiales de 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 saison todos vienen en forma de todos estos vienen en forma así como que su empaque y todos con el de lo entonces me voy a abrir primero que se llama pitch kiss miren es un tono durazno les puedo decir que se me figura al blossom no que pega el solecito por eso así como que a ver miren ya vieron el tono es como un tono durazno se ve bonito déjenme mucho a ver voy a probar esto miren yo tengo el blossom no que es un tono no que me gusta entonces vamos a ver si se parece no 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 para nada un poquito este es más hay no sé cómo enseñarles los h pero en este es el blossom no ajá y este es el pitch este es más naranjita como más coral y este es más cafezoso me lo voy a probar a ver qué tal es un tono bonito es un tono bonito que sí me atrevería sin problemas a usarlo ese es el tono y chiquis toda falta que se que espero que se alcance a apreciar yo que tengo la piel una vez que se ve mucho la opinión nada se ve creo quiero pensar que se ve bien se ve muy bonito yo pensé hubiera pensado que quedábamos como muy blanco pero no está muy bonito ese es mi regalo de san valente mis labiales porque ya me he estado fastidiendo los que tengan acierto este les voy a decir este el el blossom no lo compré así como que sin x y que es de los favoritos miren a ver ahí está miren ya ven o sea se ve mucho ya vi donde es mucho la diferencia es como más naranjita como más pero es como un durazno es un color duraznito y el otro es más cafecito ya regresé me puse un poquito más cerca este es el segundo labial ay no sé cuál de los dos vamos a poner el pink heart no mejor el rose cupid vale entonces yo así ay perdón lo tengo acá abajo todos los tonos bueno yo lo que me doy cuenta todos los tonos estos que salieron son tonos nude o sea no son tonos muy fuertes son tonos como muy muy nude muy así muy tiernos no tono un rojo encendido no como que la colección esta que salió no es como un rojo encendido así como como en otras ocasiones ya me desmaquillé como en otras ocasiones que los hemos visto o sea como que no este se me figura a ver aquí va primero este es el segundo miren ya uno ya se va secando el otro este se me figura ahorita les voy a decir como cuál esperen miren este se me figura se me figura como al softberry tengo yo a ver este es el y ya acá voy a poner no no o sea yo no no se parece bueno de los que tengo miren no no se parece también estaba viendo el maup en el malve de lis tampoco son como más lilas ay perdón por la luz pero soy pésima para la luz y ahorita es luz natural o sea porque mi aro de luz se descompuso no y todavía como que siento que este estos dos se parecen no esperen a que seque ya bien eso ay no el tener labiales de que se parecen es mi pasión entonces vamos a probarnos esto de labio seco entonces este es el tono rose cupid no sé si soy yo o siento esta fórmula muy ligera como que o así es el tono como que siento que este me cubrió más el labio o sea como que se vio más el el cubrimiento del labio que este este lo siento como muy ligerita será el labial claro no también es un tono bonito no se parece a los tonos que tengo miren este es el bueno ahorita que se vayan secando perdón por las pulsevillas pero miren ándale ahí se aprecia mejor ya vieron no no se parecen son tonos rosas pero no este es más oscuro este es más miren este se me figura así bonito para un para cualquier para de día miren de día cualquier día no es un tono muy encendido es un tono relajado de hecho te digo este lo que es el softberry este lo ocupo también del diario o sea lo que son así como estos dos ahorita voy a tener que campechanearlos con los otros se ve muy bonito vean pose 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 entonces ese es el segundo tono a ver ya me desmaquille de nuevo y vamos a abrir el tercero que es el pink heart rosa corazón ay perdón es que no puedo este es más se me figura más miren ya vieron el diseño está súper padre el loco hice el loco ahí estás entonces entonces vamos a abrirlo vamos a ponerlo abajo este es más como más se me figura como un raspberry miren pero ya ven no tengo tonos parecidos para que les voy a echar o si encontré este este que es de los a la madre ya vieron a ver vamos a ver un dub no bueno a ver me saqué me quedé me quedé 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 como que se me figuraban que creen que lo siento bueno lo siento como la fórmula más digerta pero miren en cámara sí se parece en persona les puedo decir que el el de level está más más oscuro y el otro está más clarito de hecho este está medio lo siento como parchosito como que pasas la brochita y no te cubre completamente así es como lo siento es como es que a eso se refieren con parchoso que tú no es como el uniforme igual lo sentí en este en este no en este sí me cubre por completo pero sí influyen las fórmulas les voy a platicar yo tengo este tono late pero que creen que la fórmula a mí se me craquela de volada o sea se me se me cae se me empiezan a hacer bolitas acá y me he dado cuenta que con otros no entonces puede que influya la fórmula y del del este miren pero viste vieron que sí se parece bueno vamos a probarlo si este es más ahora sí voy a estar todo siempre de rosa y que creen que labiales se ve muy encendido en cámara pero no está tan encendido que creen que el tono valentine me gusta tengo un amor-odio miren tengo un amor-odio con el valentine porque lo amo me encanta el tono pero está muy 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 vibrante entonces hay veces que no quiero vibrar tanto y y miren pose perdón más que era para capricionar el color que es un tono más bonito o sea si es un tono bonito un tono se me figuraría como un raspberry más o menos miren ahí están los tres que son los más grandes y los chiquitos son los que yo probé para ver para ver qué 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 onda ya enfoca tal vez no se secan se están secando acuérdense que se tarda de 10 a 15 minutos en secarse y ahorita les estoy enseñando así como nada más me los puse y me esperé no sé cinco minutos y me los quito entonces para no no alargar mucho tiempo el el video bueno en hacerlo y esto ha sido todo por hoy son los tres labiales nuevos labiales de Sison el tono vamos de nuevo ahorita traigo el Pink Heart y probamos el Rose Cupid y el Peach Kiss todos son de edición especial del amor vamos a tener disponibles también y esto sería todo ahorita el que traigo puesto es este eso sería todo por hoy soy Erika Flores consultora de Level y a esta vez les trajimos los nuevos labiales de San Valentín nos vemos cuídense mucho bye